Desde nuestro portal www.micondominio.com un vecino nos pregunta ¿La asamblea de propietarios designa a los principales y suplentes de la Junta de Condominio o estos salen del seno de la primera reunión que haga esa Junta de Condominio electa por asamblea? La respuesta es la siguiente. El artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal establece La administración de los inmuebles de que trata esta ley corresponderá a la Asamblea General de Copropietarios, a la Junta de Condominio y al Administrador. La Junta de Condominio deberá estar integrada por tres copropietarios por lo menos y tres suplentes que llenarán sus faltas en orden a su elección. Será designada por la Asamblea de Copropietarios y sus integrantes durarán un año en ejercicio de sus funciones y pueden ser reelectos. De su seno se elegirá un presidente. Aun y cuando esta es la norma que rige la elección de los miembros principales y suplentes, nuestra sugerencia va orientada a que la elección de todos los miembros, inclusive sus nombramientos y cargos, se hagan en asamblea. Aunque no hay jerarquía en cuanto a los cargos, cada uno tiene una personalidad diferente. Por ejemplo, el presidente de la Junta es una especie de dudamel, el que dirige y orquesta la Asamblea en general. Esto debe ser una persona conciliadora y que sea capaz de articular las voluntades de todos. Los propietarios deben tener derecho de elegir quiénes son aquellas personas con las competencias para ser presidente, secretario o tesorero. Dejar esta designación en manos de unos pocos daría un margen mayor de hacer elecciones no acertadas. Para asegurar la transparencia y la comodidad y la buena convivencia de nuestros vecinos, debemos hacer las elecciones de esos cargos directamente en asamblea de propietarios. Si tienes dudas, inquietudes en esta área, te invito a comunicarte con nosotros y a contactarnos a través de la página www.micondominio.com o escribir un correo a info arroba micondominio.com Gracias. 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 Gracias.